No hay problema gente, cuando toda la gente entra al corral, sueltan a comer todo por favor. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. 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 No hay problema. No hay problema. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, hermana, que sin ustedes no hay fiesta. Pues bien, bienvenidos sean paisanos a este lugar en cual nos van a ser. Bienvenidos sean gente de otros perros, paisanos vecinos que nos acompañan este día. No quiero empezar sin antes hacer mención porque estamos de extremo. Estamos de extremo este río, el cual hace cuatro días tuvieron a bien de iniciar. Este río fue comprado gracias a la organización que está en Los Ángeles, California, de Nuestros Unidos, de la organización de Dios del Cielo. ¿Sabe? ¡Gracias! 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 Se me está ordenando, no me quiero despedir sin antes agradecerle a la madrina del fallequeo, a la ciudadana Mariela, que hoy nos hace el gran honor de pagar todos los gastos que actual se va a brindar para ustedes. Pido un fuerte aplauso para ella pues, de todo corazón. Muy bien. Ya que a mi payasito se terminó su verso, le voy a acelerar la palabra a mi otro payaso, ¿vale? Ahí él va a dar el verso con el que vamos a iniciar y la banda que ya se sabe el típico son del payaso, con todo respeto les pido que por favor nos sigan al corriente de lo que esta tarde vamos a hacer. Muchas gracias, maura, y los dejo con el vivo. Buenas tardes a todos. Un aplauso para el saldo, para todos. ¡Apárense! ¡Apárense! Que se escuche, maura, y que no van a la casa de comisión a comer. ¡Más falta, por favor! ¡Bienvenidos sean todos a esta plaza de todos los de Inquieta. Pregúntenle a los que les pusieron ese nombre. ¿Algo se caerán entre manos? ¿Le pusieron la Inquieta? Inquieta, traerán las manos. ¿Quién sabe dónde las andan metiendo, verdad? A ver, este, banda, por favor, vamos a iniciar para que nos acompañen con unos versos, ¿verdad? Me llamas rata de los patas, me tratas como animal rastrero, vivo como animaña, seré rata, pero no de tu agujero. ¡Gracias, muchachos! ¿Está bien? ¿Cómo que no? Este día también les venimos manejando chistes normales. Ahí, para nuestros paisanos, el que les vaya a quedar el salto, adelante. ¿Vale? Y sin nada, vente. ¡Cátego, chetobí, guarás! Opre la sobre delimada, ¿sí? No le hable clínica, opre sí. ¡Cáte va a decirle, cáte, cuízo! ¡Cáte! ¡Villaz, ve! ¡Jé, doctor! ¡Jé, doctor! ¡Jé, doctor! ¡Jé, doctor! ¡Jé, doctor! ¡Doctor, doctor! ¡Por favor, dígame! ¡Mi marido se va a competir! ¡Va a estar mejor de lo que ya está hoy! ¡Adiós! ¡Jé, doctor! ¡No te preocupes, señora! ¡Va a estar mejor de lo que ya está! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Va a estar mejor de lo que ya está aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dame uno! ¡Me des uno! ¡Me des uno! ¡Me des uno! ¡Tiempo! ¿Lo quieres acá? ¡No! ¡No! ¡Es el maíz! ¡No! 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 ¡No!